Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y es muy importante en la construcción de nuestros propios emprendimientos, de nuestra propia máquina financiera. Aplicando el fitness financiero debemos desarrollar los músculos de emprendimiento suficientes para poder afrontar cualquier situación. Y nos han pedido a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Nos han solicitado las bases espirituales del emprendimiento. Libros espirituales como la Biblia, vamos a colocar como ejemplo Corintios 9.8, establece, Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros para que teniendo siempre lo suficiente de todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y de eso se trata la construcción de la máquina financiera. Servir a los demás, construir emprendimientos que permiten la satisfacción de las necesidades de las personas, ayuda a construir emprendimientos competitivos, de liderazgo y por supuesto con éxito, con capacidades de expansión, aún en las circunstancias más difíciles. Por eso aquí en Gerencia para Todos queremos hacer énfasis en que sí es posible emprender, por cierto, en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, arroba Gerencia para Todos, hay muchísimos ejemplos de emprendimientos pequeños que comienzan a expandirse gracias a las personas que nos escriben en nuestra red social, arroba Gerencia para Todos en Instagram, ahí también tienen muchísimas infografías relativas a cómo construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Ahora sí. Gracias.